La Luna gira alrededor de la Tierra con una rotación sincrónica, lo que significa que siempre muestra la misma cara hacia nosotros. Este fenómeno se debe al acoplamiento de marea, explicado en un vídeo anterior. Ahora bien, según esto, desde la Tierra solo deberíamos ver el 50% de la superficie lunar. Sin embargo, debido a las libraciones, podemos observar hasta el 59% de su superficie. En general, la Luna presenta dos tipos de libraciones, las reales, causadas por movimientos propios de la Luna, y las ópticas, que dependen del punto de vista desde el cual se observa. La más sencilla de visualizar es la libración de paralaje o diurna. Supongamos que tenemos la Luna en fase llena, con una elongación de 180 grados. Cuando el observador en la Tierra forma un ángulo de 90 grados con la Luna, ésta comienza a salir por el horizonte. Desde este ángulo de visión, el observador puede ver una pequeña porción de la parte oscura de la Luna, lo que permite ver un grado adicional de longitud correspondiente al este lunar. A medida que la Tierra gira, el observador dejará de ver esa porción de Luna hasta situarse en la vertical con respecto a ella. En ese momento, la Luna estará de frente. Al seguir girando la Tierra, el observador podrá empezar a ver parte del lado oeste de la Luna, que antes estaba oculto. Cuando vuelva a formar un ángulo de 90 grados, justo cuando la Luna se pone por el horizonte, el observador podrá ver la máxima porción de oeste lunar. Las siguientes son las liberaciones de latitud y longitud. La liberación en latitud se debe a la inclinación de la órbita de la Luna, que tiene una inclinación de 5,14 grados respecto de la eclíptica y de 18,4 respecto al plano ecuatorial de la Tierra. Además, el eje de rotación de la Luna está inclinado respecto a su plano orbital, con una inclinación de 6,69 grados. Debido a esta inclinación, hay puntos en los que la Luna se encuentra en su máxima o mínima altura con respecto a la eclíptica, conocidos como lunasticios. Cuando la Luna se encuentra en uno de estos puntos, un observador en la Tierra puede ver más allá de los polos norte y sur, dependiendo de si el lunasticio está por encima o por debajo de la eclíptica y de si el observador está en el hemisferio norte o sur. Este fenómeno hace que la Luna parezca oscilar de arriba a abajo desde la Tierra. La liberación de longitud se debe a la estentricidad de la órbita lunar y es una consecuencia de las leyes de Kepler. Cuando la Luna está en su apogeo, se mueve más lentamente que cuando está en su perigeo, pero su rotación no varía. Esto provoca un adelanto o retraso en su rotación con respecto a su traslación, lo que nos permite ver más de 7 grados de longitud lunar extra. Cuando la Luna está en el perigeo, se mueve más rápido y su rotación se retrasa, lo que nos permite ver una parte extra del lado oeste lunar, mientras que en el apogeo, el retraso de la rotación nos permite ver una parte del lado oeste lunar. Por último tenemos las liberaciones reales, que son causadas por movimientos físicos propios de la Luna. Al igual que el resto de planetas, la Luna presenta movimientos intrínsecos debido a la física de los cuerpos en rotación. Esto se incluye en una precesión de su ángulo de rotación de menos de un segundo de arco, un bomboleo en forma de elipse en periodos de 74,6 años y pequeñas variaciones en la longitud de 1,3 segundos de arco en periodos de 1,056 días.